¿Qué pasa chavales? Soy Minipalaki, estoy en un nuevo vídeo y como veis estoy en un nuevo capítulo de Minecraft Extremo y os estaréis preguntando, Minipalaki, ¿pero qué ha pasado? ¿Qué leches ha pasado con tu granja? Bueno, pues he tenido un problema con la partida y es que se me ha borrado, sí, se me borró la partida y dije, mira, ahora mismo tenía los huevos de corbata, o sea, tenía los huevos en la garganta y he dicho, vale, no problem, porque tengo un disco duro donde utilicé con la placa anterior o sea, a mí cuando se me rompió la placa base, me tuve que comprar otra echando hostias para no perder el tiempo y para poder subir vídeos y tuve que coger otro disco duro y pasé todos los datos a ese disco duro y por suerte no eliminé nada de ese disco duro y bueno, pues se quedó esta última parte de Minecraft Extremo que no es mucho, la verdad, o sea, son dos o tres capítulos no, uno o dos capítulos que, bueno, pues eso, un capítulo más bien o sea, es como si no hubiera hecho el capítulo anterior pero no os preocupéis porque en el siguiente capítulo tendremos toda la granja y absolutamente también tendremos lo que es los cultivos y con animales dentro sí, tenía animales ya dentro, tenía los cultivos hechos, se está ya todo hecho pero bueno, no pasa nada porque ya lo haré fuera de cámaras y madre mía pero bueno, hoy lo que vamos a hacer es un poquito de exploración pero antes quería mandarle un saludo muy fuerte a Black Arrow, a Sonami Disney y a Leida Pacha muchas gracias por ser miembros del canal, por apoyar este canal económicamente y por eso aquí abajo en la descripción del vídeo tendréis el link de sus canales si tú también quieres ser saludado al principio y al final de todos mis vídeos hazte miembro del canal y listo, también suscríbete y activa la campanilla pues para que te viese de todos mis futuros vídeos y directos que vaya a ir subiendo y también quería mandar un saludo muy fuerte a Ratas Mundas, a Héctor Ortiz y a Son Nahuel muchas gracias por pedirme un saludo y evidentemente yo con un fuerte saludo y con muchas ganas os saludo así que dicho esto, ahora sí, comencemos con el vídeo de hoy que va a ser exploración ¿y qué vas a explorar, Vinipalaki? pues mira, voy a ir hasta aquella zona porque yo quiero cambiar un poquito es decir, siempre está la gente que va hacia... ¿eso es una casa? ojo, cuidado que a lo mejor sí vamos al sur, ¿eh? estamos, siempre es lo mismo, es sur, norte, este, oeste, ¿no? no, el oeste y el este pues yo digo, vale pues esta vez vamos a ir al sureste no, al suroeste, ¿vale? o al sureste esto es el sureste, vale, nada, 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 nada este es el oeste, este es el este, vale, al sureste pero, allí hay una casa pero vamos a hacerlo lo que tenía planeado de hoy que es ir hacia el sureste así que vamos a ir por aquella zona ¿y por qué? pues, me da igual ¿el por qué? pues para cambiar un poco, ¿no? siempre es lo mismo vamos a ir estamos en la 400 bla 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 vale, pues vamos a ir para allá y ya está eso es lo que hay tengo aquí, pues esto por si tengo que hacer un water drop o sea, la el agüita por si tengo que hacer eso un water drop o por si, yo que sé tengo que subir una especie de subida sin doble, ¿no? así que, bueno, vamos a ir por aquí porque como veis ya lo necesitaba así que vamos a ir subiendo con el agüita que menos mal que la tengo vale, el agua es muy importante porque eso nos puede salvar el culo de estar quemado o sea, nos puede salvar de que nos quememos el culo así que el agua es muy importante mirad, todas las vacas que vea no las voy a matar porque las necesito para llevarlas hasta aquella zona que es la granja que por cierto ya tenía todos los animales no, mira, no porque como lo voy a hacer en creativo ¿lo vas a hacer en creativo? sí, lo voy a hacer en creativo porque yo creo que es normal o sea tengo que hacerlo en creativo porque es que si no es imposible es imposible que me tire aquí tres años me tiro cuarenta años en construir todo eso sin el creativo así que lo utilizaré en el creativo pero eso como va a ser fuera de cámaras vosotros no lo vais a ver así que ningún problema vale eh papapapá vale, ya hay cerdos pero lo que quiero es ir hasta aquella zona porque bueno eh porque sí porque me da la absoluta canna y estamos ya en la 500 no sé cuánto esto lo hago para mentalizarme porque mi casa está en la 430 vale ojo, cuidado que aquí a lo mejor hago un water drop pues mira eh es que no soy muy bueno haciendo water drop vale vale, aquí sí lo he hecho bien pero eh me he me he dado un esquinazo así que no pasa nada no voy a hacer mucho el tondo porque no he cogido mucha comida así que es lo que hay es que ha sido una mala pata o sea iba justo a grabar y he dicho mmm eh que pasa aquí que ha pasado que no está la partida no no la encuentro o sea le das a a single player y te salen las partidas pues no me salía y creo que sé cuál ha sido el problema y yo esta o sea este este punto minecraft lo tenía justo también para hacer el apocalipsis minecraft y bueno no 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 para hacer los minecrafts aleatorios vale o sea o sea y he dicho vale hice un punto minecraft en específico solo para eso y creo que borré todas las partidas o sea la granja y todo eso las he movido hasta ahí y y se me ha jodido la he liado o sea la he liado por culpa de mi evidentemente pero bueno no pasa nada vamos a matar a estas vaquitas vale ahí está perfecto ahí estamos y seguimos de costado digo yo si vamos de costado todavía vamos a subir aquí y aquí vamos a aprovechar el agüita lo bueno es que ahora el minecraft como veis sube muy rápido por el agua y eso me encanta me encanta que suba muy rápido porque antes era muy muy lento lo que viene siendo la la subida y tal y cual así que bueno de momento no estoy viendo nada interesante así que estoy en la menos no sé cuánto no vale vale estoy en la menos no sé qué vale pues ahora voy a hacer este salto que evidentemente no voy a matar porque llegaba justo esto no lo hagáis en casa chavales esto como lo hagáis en casa perdón estáis puestos lo habéis cagado así que bueno se está haciendo ya de noche o casi de noche así que vamos a ir rápido aunque bueno no tengo suficientes materiales como para poder sobrevivir o eso creo vale estoy practicando vale no diréis es muy lamentable pero es que tengo que practicar porque en un futuro seguramente lo voy a necesitar y necesito ser un pro player en el water door porque eso es importante así que vamos a subir lo más arriba posible para ver el horizonte ¿no? vamos rápido rápido ya estoy viendo algo raro ¿qué es eso? no tengo ni idea de lo que es allí vacas vale no sé lo que es eso ya así que esto ya ojo cuidado ¿eh? tenemos que ir a aquella zona porque eso es extraño no lo había visto nunca así que vamos a ir eh hago un water drop no ya que tengo ahí agua pues la aprovecho y no hago no hago tonterías tengo que practicar lo haré en un mundo aparte para practicar ¿loco? ha habido aquí un pequeño fallo de textura ¿no? o sea al crearse el mapa ha habido aquí un corte eh extraordinario pero bueno no pasa nada vamos a ir rápido hasta esa zona a ver que que hay por aquí y de momento tendencia yo digo de momento no tengo hambre y es raro porque en difícil te suele dar hambre muy rápido ¿eh? vale esto es como un barco destruido ¿no? es como un barco destruido ¿no? o sea aquí hay algo raro ¿y si voy por allí? o sea voy por allí voy a aquella zona porque ya que estamos oye esto me interesa para para tener protección en la casa para tener más protección ojo cuidado que esto ya no esto ya no pertenece esto ya es raro ¿eh? esto puede ser una daña o lo que sea voy a guardar lo que es este sitio ¿vale? lo voy a dejar aquí guardado y ya está voy a ir hasta aquella zona a ver estamos en la vale 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 esto es para ir guiándome y ahora si buceo voy más rápido perfecto si buceo voy mucho más rápido que si voy nadando es raro pero es así ¿no? aunque yo soy más rápido nadando que buceando pero bueno a mi me encantaba bucear que mala suerte que tenga un problema en el oído y ojo 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 vale 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 no sé si es una especie de pueblo porque no sé si han añadido nuevos pueblos o pueblos diferentes en plan así así que esta 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 versión es como si fuese nuevo en el minecraft básicamente así que bueno tengo ocho chuletas que me vienen muy bien porque las voy a necesitar y voy a ir corriendo esto es un pueblo vale es un pueblecito así que voy a coger todas estas ovejitas vale 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 ya tenemos problemas vale y nos vamos corriendo vale ya me están disparando flechitas vale porque aquí hay un zombie pero no es un zombie normal es un aldeano zombie no vale ya va a explotar vale no pasa nada que explote que explote vale bien pues me voy me voy de aquí y voy a meterme aquí dentro ojo vale aldeanos aldeanos importante importante estos dos aldeanos son muy importantes a ver que me dais para tradear no puedo tradear con ellos son son normales no vale a lo mejor es porque es de noche sería increíble de verdad no tengo no tengo nada o sea no tengo horno claro no me he traído madera soy tonto me tenía que haber traído madera pero bueno no pasa nada voy a abrir aquí y voy a pues no sé ir a otra zona a ver si hay una mesa de crafteo o lo que sea vale un cofre con madera perfecto pero lo que necesito es piedra más que madera necesito piedra así que voy a cogerlo lo siento mucho aldeano uno dos tres cuatro no bueno si mira hago esto y ya está lo sustituyo bien tengo seis siete necesito una más y ocho perfecto y ahora con esto ya podemos hacer un horno y ya el horno lo colocamos y cocino y cocino perfecto vale necesito un poquito de comida a ver aldeano que voy a dormir en tu cara mira me está poniendo su penny wise en mi cari nice vale ya está que susto que susto chaval vale 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 me están muriendo ya los esqueletos los zombies también supongo vale 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 pues mira ese me lo he llevado gratuitamente no a ver que hay aquí vale perfecto me llevo esto bueno tres filetitos no está mal escucha ahí como mueren vale me voy a llevar también las las frutas estas y en cuanto se cocine una más uff pues bueno no pasa nada con esto ahí a ver pobrecillo el aldeano le he quitado le he quitado piedra pero bueno era muy muy necesario pero bueno no pasa nada cogemos ya esto esto me lo llevo así que listo perfecto vale estos aldeanos son aldeanos normales no puedo tradear con ellos o a lo mejor es que necesito no sé algo en especial si vosotros me lo podéis decir en los comentarios que es lo que necesito para tradear con estos o a lo mejor ni se puede pero bueno yo voy a mirar un poquito por aquí a ver que cosas hay un poco innecesario lo que es la doble puerta la doble protección bueno a lo mejor no a lo mejor si es bueno vale aquí ya ya lo he desmantelado este sitio no me interesa voy a ver si hay cosas hay más cosas que no sé porque había aquí un zombie aldeano o sea es curiosísimo pero bueno mira voy a conseguir comida eso es fuego vale si es que estaban muriendo todavía los esqueletos vale vamos a recoger un poquito más de carne bien perfecto y ahora tú amigo bueno tú de un espadazo ya mueres perfecto tenemos 12 chuletones que no es lo que me interesa yo no he venido aquí a conseguir comida he venido aquí a investigar un poquito esta zona y me gusta y está muy bien mira aquí tenemos cerdito vamos rápido perfecto ahora este vale bien perfecto bueno pues mira aunque no haga crítico aunque haga crítico menos cargo de dos así que bueno no pasa nada vamos a ir hasta esa que es la más difícil de acceder no bueno más difícil entre comillas no es esto me gusta ojo cuidado vale acaba de haber un terremotillo no pasa nada hay 40 trillones de terremotos desde que empieza ha empezado este año en Granada perfecto todo esto para mí pues mira es un pueblo donde hay aldeanos pero a ver no me puedo quedar mucho porque los aldeanos pueden morir ojo esto que es carbón vegetal creo que la he liado bueno no pasa nada yo estoy aquí investigando esto que es yo lo hago todo trizas en plan porque porque lo haces todo trizas no me estoy ganando el corazón de esta gente le estoy rompiendo las cosas bueno no pasa nada mala suerte vale esto es el mismo sitio de antes doble puerta que las voy a cerrar no vaya a ser que aparezca un zombie y bueno aquí pues no han muerto estos porque no están cerca de mí pero bueno tendré que dejarlos pues encerrados a los que lleve claro tendré que llevarlos pero como los llevo existen cuerdas en esta versión no bueno están mueven los cráneos hay en plan no chaval no vale vale aquí hay otro aldeano zombie mala suerte este ha tenido que maté mira es listo se mete en el agua es listo pero yo soy más listo aquí hay ojo 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 escuchado a mi espalda vale no me siento seguro pero no pasa nada vale a ver que hay bueno mira carbón y rompiendo bueno no es no es suerte ni nada que coño está pasando tío estoy escuchando y boom 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 bueno no tan exagerado pero estoy escuchando y golpes madre mía chaval vale está por aquí se está navegando vale no entiendo porque hay tantos esto que es a ver esto que es estoy como un niño pequeño en plan esto que es esto que es terracota azul claro bueno esto de azul claro tiene poco vale mira voy a matar a estos aldeanos zombie porque ya que están aquí os los riento os os perfecto venga vamos ojo que estoy viendo casas flotantes chaval esto ya no es moco de pavo esto ya es otro nivel de pueblo nivel de pueblo pero protección es mucha protección esto siguen apareciendo no se si es que aquí hay un spawn o lo que sea si hubiera un spawn sería increíble vale no son muy fuertes pero bueno no pasa nada hay como un spawn no no tradeas no pues mira me cago en tu sangre pero bueno no pasa nada vale vamos a ir hay hasta bebés niños y todo mira aquí está la casa que he desmantelado vale pues vamos a ver si puedo subir hasta allí arriba a ver que hay ya es por curiosidad pero claro no tengo tengo un hacha que la voy a aprovechar ya que la tengo aquí ya que la he conseguido la suerte cojo esta madera y la utilizo para subir vamos perfecto perfecto vale necesito un poquito más a ver si hay más árboles porque no quiero tampoco hacer daño a la estructura esta no yo creo que con esto hay entre toda la arena y todo esto yo creo que con todo esto tengo primero voy a utilizar la arena porque no la quiero para absolutamente nada para absoluto así que bueno y lo bueno es que tenemos una bajada bastante bonita ahí pegamos un saltiño y se acabó vale 1, 2, 3, 4, 5 mira todo para que sea mucho más seguro no utilizo más y ya está a ver que hay aquí a lo mejor aquí vive yo que sé un sabio ¿no? pues no oh mira una espada lingotitos de iron y de y de oro ¿esto qué es? afilador esto es la primera vez que lo veo me voy a llevar los dos porque ya que están aquí porque aquí nadie va a subir digo yo vale doble y aquí no hay nada punto de reparación bueno eso da igual porque si muero da igual cuando aparezca porque se acaba la partida así que ¿eso qué es? vale ahora vamos a ir hasta allí estoy como un niño en plan un niño de 5 años ojo cuidado ojo cuidado que no es tan buena idea a lo mejor lo que es hacer esto vale vale me tiro aquí perfecto y ahora vamos hasta ¿qué pasa? ostras que susto me ha dado que susto digo tú veras que me ahogo porque sí vale allí hay algo así que vamos a ir rápido mira estos conejos me los podría llevar pero no creo que den carne así que nada vamos a mirar aquí y ya está vamos a ver que nos dejan estos muros a ver que hay aquí ¿esto qué es tío? oye oye ¿esto no es del nether? ¿esto no es del nether? nether rack hay obsidiana y todo o sea aquí se puede hacer vale 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 ¡qué susto! vale interesante interesante vale esto puede que a lo mejor si creo un portal aquí o haga algo con esto puede que sea un portal especial rodaja ostras ostras que acabo de dar con algo increíble vale me voy a llevar todo esto carga ignia ¿qué más? no necesito la carne me la suda la carne el carbón vegetal mejor tirado porque no lo quiero vale pues me voy a despedir aquí porque este sitio me ha gustado así que me voy a despedir chavales voy a quitar esto para luego la miniatura y nada chavales esto ha sido todo espero que os haya gustado este vídeo si ha sido así si le dais un like o lo compartís os va a hacer un montón ya sabéis que si le dais un like pues me ayudáis moralmente y si lo compartís me ayudáis a crecer muchas gracias por estar otro día conmigo por todos vuestros likes todos vuestros comentarios todo el apoyo que me dais día a día de verdad sois increíbles espero que continúe este apoyo por mucho más y un saludo muy fuerte para Black Arrow Sonami Disney y .exe y Lida Pacha muchas gracias por ser miembros del canal por apoyar este canal económicamente y por eso en la descripción del vídeo tendréis los links de sus canales si tú también quieres el saludo del principio y al final de todos mis vídeos hazte el miembros del canal y listo suscríbete y activa la campanilla pues para que te avise de todos mis futuros vídeos y directos que vaya a ir subiendo y sin nada más que decir un saludo un abrazo os quiero un montón y hasta la próxima chavales chavales el saludo Gracias por ver el video.